¿Quién va a regresar? ¿Conejo? No, no es uno, son varios Ah, ya son conejitos ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Se metió uno ¿Qué les pasó a los conejos? ¿Se metió uno, güey? ¿O no vieron? No, no vi, güey ¿Qué le pasó al conejo? No sé No sé ¡Ahí! Se quedó un tiro, güey, se va a morir ya ¡WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Van bien madriados, güey, bien madriados Agua es porque tenemos una cuadra ahí arriba, güey Les pegué como cuatro hips a cada uno, güey Se bajaron, se bajaron Se va, se va, se va Que le paso al conejo? Verga, esa madre no se levanta No se olviden del otro El de la Wacky El de la Wacky El de la Wacky No me digas eso Ahora tiene que ser directo a la persona Ya lo vi Veamos Y ists He Definitivamente ¿Oíste eso, Jumper? Jumper, por favor, te pido que por favor El Jumper se aventó la play, al final se murió Jumper! Ah, salió en los negocios Salán lejos de ustedes FIRE, FIRE Jumper a punto Jumper a punto Jumper Jumper esta no llegando Jumper Lizard como deized 首 episode A ver, ¿quién sabe qué pasa ahí? El pinche y un pojero ha resfado, güey. Es hitteado, man. Ahí hay Rush, ahí hay Rush, ahí hay Rush. Está en la skin izquierda, güey. Izquierda también tiras ganta, güey. Aquí está. Dos pisos, chet, nica, bitch. Súbrame, güey. Súbrame, güey. ¡No! Hola, Sebas. ¡Oh! ¿Qué? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué arca detrás? ¡No! ¡De arriba, de arriba! ¡No! ¡De arriba, de arriba, de arriba! ¡De arriba, de arriba! ¡La montaña, güey! No, no tiene la vida, güey. No hay nunca tener la vida, güey. Jumper, tú, desvíete aquí, güey. Ya no está protegido mucho. ¡Ley, a ver! ¿Está en la cara, güey? Tengo una bala de Oax... Y Chakra va a pata donde este el. Pru, rr, 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 rr. Se dan a salir dos mecos por las narices y ven a la verde. Wep? Guacala. Dijamos que no pasó nada. Pero primero una mamadita. ¿Cuál? Perrido, wey. Perra, miren... Pobre vando, wey. Como flechas Mira mamá soy gracioso Mira mamá soy una popó Que chingados Verga solo hay un puto de chaleco Adiós Hola A la verga no te creas Está jugando wey Para ve y mamá Está jugando wey Está jugando wey Estoy siguiendo el mapa ¿Qué? ¿Jugando aquí? Eh eh chuan chuan Que ese es muy bueno Creo que deben de jugar nomás Jajaja Chingado wey ese me cayó Bueno es que el baal es gran Yo no para mí Si tan culero pues pues lo juego Ah puto Ching Y ahora es que también me gusta Perro es que no me haría que le jugaran wey Cierro a chicas Ah pendejo Corre ¿Dónde verga está? Sigue el mapa Sigue el mapa Ayúmen Ayúmen Hay botes wey ¡Suscríbete! 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 Tengo a tres aquí Quedan tres, ¿no? Los que quieran Ante izquierda hay un poco ¡Ahí los hay! ¡Critatura, eh! ¡No bajas los muchos! ¡Está en la de arbets, mamá! ¡Está conmigo! ¡Buena! ¡El cabezo está ahí, en frente! Si wey, pero ya vamos a morir por el gas wey Cúbrete, cúbrete, cúbrete wey, yo le disparo, yo le disparo Si lo ha ganado Es un makeshift, si Háganse un makeshift, si pueden, para que aguanten uno, mientras tienen bajo vida No puedo wey Son 5 o 4, somos 4 wey Me quieres entrar wey Please, relaunch the game, chinga tu madre Estoy viendo la paracita ¿Lo ves? Si wey, acá estaba Cúbrete No puches tanto, hay un perro Y te asomes wey No, 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 que salga por la derecha Luis wey Luis, tienes que evitar que pushear Dale, dale Buena Buena, bueno Estoy llegando Y se me cierra el puto juego wey